En este particular conservatorio han cambiado las partituras de los grandes clásicos por las de Led Zeppelin o Franz Zappa. Se trata de la primera escuela de España que forma licenciados en rock. Quizás de sus aulas salgan grandes estrellas. Asistimos a una clase de solfeo. A diferencia de un conservatorio no se estudia Mozart, Beethoven o Vivaldi. Sus referentes son las estrellas del rock. Y su ilusión, llegar a ser como ellos. Hay educación del oído, está la armonía moderna, está lo que en clásico se llama música de cámara, que aquí le llamamos banda. En dos años de aquí saldrán los primeros licenciados de rock en España. Se trata de una carrera nueva avalada por la Rock School de Londres. 150 alumnos aspiran al título. Es un reconocimiento a algo de lo que mucha gente estamos estudiando. Tal y como empecé, como toco ahora y lo que he aprendido, la verdad es que está muy bien. La iniciativa es posible gracias al Plan Bolonia, que permite la homologación de títulos europeos que hasta ahora no existían en nuestro país. Un tribunal inglés los examinará, pero antes tendrán que trabajar duro para conseguir su sueño. Poder dedicarme a tocar y ganar con eso. Los preparan para ser productores musicales, discográficos, compositores o intérpretes. Presten atención porque algún día, quién sabe, si tararearemos sus canciones. Él sería maestro de maestros en esa escuela. Jimi Hendrix.